¿Qué pasa con los mexicanos? En los últimos dos años los casinos han hecho un poco de cambios importantes para siempre ganar en contra del juego del jugador y además de que han subido cerca de 25% los costos de los establecimientos, de los hoteles, de los casinos, hoy las apuestas también tuvieron una modificación importante de tal manera que es mucho más probable que tú pierdas a que ganes al ir a Las Vegas. Fíjate el datito, el dato que es impresionante. Un análisis realizado específicamente por los reguladores muestra que el año pasado solamente las mesas de Blackjack, los casinos ganaron mil millones de dólares más, one billion, ¿no? de dólares apostando contra los jugadores. Lo que han hecho es retirar mesas de Blackjack, reducirlas y cuando hay alguna persona que va ganando la dejan inducir un poco, o sea, que vaya ganando uno para que atraiga al resto de los jugadores. Y, pero eso sí, bajaron el monto de la apuesta que te pagan. Antes de la pandemia pagaban 15 sobre 10, o sea, tú apostabas 10 y si ganabas te quedabas con 15 al hacer el 21, pero a partir del año pasado redujeron esa proporción y la apuesta es 10 sobre 12. Te das cuenta ya las posibilidades que tienes tú de ganar con una apuesta existen, pero ganas mucho menos, considerablemente menos. De hecho, casi se están regresando a niveles del 2012 cuando las autoridades le pusieron pues un hasta aquí también a los casinos por hacer trampa porque tiene que existir una posibilidad efectiva de ganancia. Yo lo que sugiero es que más vale que visites cualquier otro lugar de México, pero si eres un apostador a ultranza, tal vez otros centros de apuesta en los Estados Unidos que te queden cerca podrían ser más divertidos a que te sigan esquilmando tu dinero. Es una noticia más, la comentamos aquí en Enfoque Noticias.